Si llega el fin del mundo, te consuela que te mueres tú, ¿no? Pero también se mueren los demás. ¿Te consuela que se mueran los demás? Hombre. Si te vas tú, ¿no? Si me voy yo. Si me voy yo, ¿qué? ¿Qué voy a esperar yo de los demás? O que vayan todos para adelante conmigo. Es que es la pregunta que me has hecho. Hombre, tos para adelante, tos para adelante. Si me muero yo. Yo no duermo. Tú no, tú no te mientes. Yo no duermo porque, ¿cómo, cómo? Yo, el que no duermo sí yo. Que no duermo, pensé. Es que no duermo sin yo, que tengo mi hermano que ron. Que ron, que no me deja dormir. Me tengo que acostar más horas antes para coger sueño. Pero que lo que no duermo yo es pensando, pensando en cómo será el fin del mundo. Mira, no, no piense en eso, que no, que yo, que dure un poquito más. Eso es muy aprensivo, ¿cómo será el fin del mundo? ¿Cómo será? Se abre la tierra en Nostragata. Se abre la tierra ahí. Se abre la tierra. ¿Qué te pasa, Jesús? No, es que me estás animando. ¿Me lo está poniendo peor? Claro. Pero tú estás preparado para el fin del mundo. ¿Otra vez? Me estás metiendo miedo, Jesús. No, pero... Con el fin del mundo, el fin del mundo. Coño, déjalo. Vamos, vamos a llegar a la primavera. Vamos a llegar a la primavera. Sí, sí.